Y después el jueves nos fuimos al laguito a inaugurar la número 19, edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Que es una fiesta cultural, es la fiesta de las ideas, la fiesta de las letras, la fiesta de la cultura, del pensamiento. La Feria Internacional del Libro, fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez, y que lo que ha ido es increchendo, cada año es superior, se ha transformado una fiesta. Es impresionante, la inauguramos el jueves, viernes, sábado y domingo, no cabía un alfiler, soltaba hasta los tequeteques de gente, hasta los tequeteques. Todos los kioscos, todos los estampos, todos los puestos de todos los países que han venido. La Feria Internacional del Libro es un homenaje a Colombia, e internamente homenaje al Estado amazona. Eso se ha llenado así, full. Ha habido conferencias, bautismos de libros, no, impresionantes. La muestra de todas las expresiones culturales de Venezuela, de Colombia, de América Latina, del mundo. A mí me han llegado libros, todos los días me llega una cesta de libros. Hoy me mandó una editorial venezolana, este libro me dicen que es muy bello. Silvia lo estuvo ojeando. Se llama La Revolución Generosa, de Stephen Klein, que a su vez es autor de la fórmula de la felicidad y el tiempo. Porque la colaboración y el altruismo son el futuro, ¿eh? Miren muchachos, ustedes niños, la colaboración y el altruismo, la solidaridad, el desprendimiento humano, valores. Les agradezco, me dedica aquí muy bonito. Las personas que me dedican esto. Miren, no voy a decir su nombre, solamente me lo dedica una editorial importante, internacional. Y me ponen, para el presidente más bello del mundo, Venezuela. O sea, soy yo el más bello, ¿ah? Presidente Nicolás Maduro, espero que este libro le guste y comparta lo aprendido. Y recuerdo, y recuerden, me dicen, que los buenos somos más. Somos más, digo yo. Con Maduro más. Gracias. El autor del libro, Stephen Klein, nacido en Munich, en el año 65. Bueno. Ya lo vamos a leer, Silita. Ah, Silita. Silita vino bien bonita hoy, bien elegante, ¿vale? Siempre elegante. Mira qué bella está Silia. Está bonita, ¿vale? ¿Verdad? Esto está bello. Prometo que se los voy a leer. También me llegó a propósito de que ayer cumplió 100 años el gran artista, el gran guitarrista de Venezuela y del mundo, Alirio Díaz. Siempre recordado. Por acá me llegó de Alejandro Brusual, me llegó hoy, Alirio Díaz, guitarra de Tierra Profunda, edición especial Centenario. Guitarra de Tierra Profunda, editado por Monte Ávila. ¿Correcto? De Alirio Díaz, honor y gloria. Alirio Díaz. Ponle volumen, ¿vale? A ese video. Vamos a escuchar un momentico Alirio Díaz. Alirio Díaz. Alirio Díaz, un libro de Alirio Díaz. Mira, Alfred Nazaret. ¿Ah? ¿Qué te parece? Este libro, publicado en 1980, con el título Música en la Vida y Lucha del Pueblo Venezolano, Alirio Díaz, que nació en Carora, 1923, el mismo lugar que nació Jorge Rodríguez Padre, y murió en Roma en el año 2016. Un libro, bueno, yo pienso compartir estos libros por mis redes sociales, para que todos tengan acceso a ellos, lo puedan leer. ¿Eh? Imagínate un libro escrito por Alirio Díaz. Esto sí me sorprendió. ¿Ah? Aquí habla de toda la cultura popular de Venezuela. Igualmente me llega un libro para los niños y niñas. Mira, una edición de PDVSA. Ah, una edición, bueno, mira, hecha para niños y niñas. Ah, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, escrita por niños y niñas. Bueno, tantas cosas que me llegan. Solo seleccioné algunos que me llamaron la atención. Y un libro, este libro que ustedes ven acá. Ah, voy a tapar su autor. Ah, miren, El Mar que me regalas. Libro que va a ser bautizado esta semana. Es la primera novela del autor. Va rumbo a un premio Nobel de literatura. Y el autor de este libro que tengo aquí, me lo acaba de regalar. Es nada más y nada menos que Jorge Rodríguez Gómez. Jorge, ¿qué me dice Jorge de este libro? Ahora que te tenemos aquí presente. Esta novela, El Mar que me regalas. Cuéntamelo todo, Jorge. Editado por colección prosa de la editorial Acirema. Muchas gracias, querido presidente, por su generosidad al mencionar esta novela que fue escrita desde los primeros meses de este año y culminada hace escasa semanas. Es una novela basada en una época de la vida republicana que fue el año 90. Refleja la melancolía, la tristeza, la desilusión de una generación que veníamos de la derrota de nuestros padres en la insurrección, las insurrecciones populares y militares que se dieron en la década del 60, en la década del 70. Fuimos llamados la generación boba en una oportunidad. Y lo cierto es que en esa época de los 90 estaba huyendo de manera subterránea el germen de la resurrección de la vida, de la resurrección de las luchas populares en Venezuela. Pero en aquel momento era un momento de una gran oscuridad y la novela está ambientada en seres tomados por la desilusión, por la desesperanza. Es una novela de corte policíaco que después se convierte en una novela más hacia la tragedia. Comienza con humor y termina con tragedia. Ojalá la vida de todos nosotros sea más bien como al revés, que comience como tragedia y termine como comedia. Ojalá, esta es una novela que fue escrita como de manera muy vertiginosa. Hace muchos años estaban presentes estos personajes tomados por la derrota. Y cómo logran desde la derrota arrodillar a un régimen que fue llamado democrático en Venezuela y que se caracterizó por la persecución de los revolucionarios, que se caracterizó por la tortura, por el asesinato, que se caracterizó por la represión brutal de cualquier forma de protesta que se diera en esos tiempos. Y de algún modo queda eso también reflejado en la novela, Presidente. Así como los eventos del 27, 28 de febrero y 1 y 2 de marzo de 1989, que aparecen de manera colateral, tangencial, como el clima que se vive en toda la novela. Correcto. Bueno, no se pierdan el bautizo del libro de Jorge Rodríguez, El mar que me regalas. Próximo premio Nobel de Literatura. Bueno, también me llegó un libro que yo edité, perdón, que yo bajé. Me lo mandó Ernesto Villegas. Lo recomiendo. Son dos historiadores a los cuales no conozco. El historiador Tomás Estraca. Estraca. Creo que es descendiente de europeos que estuvieron en la guerra, de croatas. Él es historiador de la Universidad Católica Andrés Bello. Y Esther Movilia, de la Universidad Central de Venezuela. No los conozco. Ahora, me he leído en tres, cuatro horas, porque es apasionante. El libro se llama El amanecer del imperio. Venezuela y el nacimiento del imperialismo estadounidense. 1870-1908. Todos los vericuetos del nacimiento del imperialismo y de cómo el imperialismo toma la hegemonía en el continente americano con la doctrina Monroe. Y del papel vital que jugó el laudo de París, nulo, írrito, impuesto por el imperio británico y el naciente imperio estadounidense contra Venezuela. El papel que eso jugó para el nacimiento de la hegemonía política militar del imperio estadounidense sobre todo el continente americano. Aquí lo explican. Yo lo bajé, lo imprimí. No tengo el libro original. Se llama El amanecer del imperio. Venezuela y el nacimiento del imperialismo estadounidense. 1870-1908. Márquez, vamos a buscar con Ernesto Villegas. Para decir los autores. Me dan una opinión sobre toda esta batalla de ese equipo. Pero si me autorizan a publicar el libro. Me gustaría para que lo conocieran todos ustedes. Así que esta semana ha sido buena, bonita e intensa.